y ellos rápidamente se ajustaron ustedes ven que de las grandes empresas para el supermercado ya muchos productos no tienen ¿cuáles son los que faltan? más bien los pequeños productores los que hoy, que se cumple justamente el inicio de la tercera etapa los que tienen que tener las herramientas para poder responder y de acuerdo a la experiencia que han tenido con estos pequeños productores ustedes ven que ellos incluso pueden implementar esto y aprovecharlo o sea, ver una oportunidad de negocio podríamos decirles que en el fondo es un valor agregado el adaptarse a la norma que tengan menos azúcar, menos calorías menos grasa por supuesto, y ellos lo ven así también ellos quieren cumplir el problema es que donde buscamos los apoyos en este caso para desarrollar proyectos ya sea para poder desarrollar la tecnología, nuevos productos porque además el desafío es grande muchos productos tienen que tener el mismo sabor por supuesto por ejemplo, mira un ejemplo muy puntual estamos desarrollando, partimos ahora nos vemos en el próximo video